Mire, usted que es un periodista económico, sabe lo que pasa con el presupuesto. Usted fíjese lo que hicieron. Lo que hicieron es bajaron los subsidios, es decir, el costo de los subsidios, que lo pagamos entre todos, lo paga usted, lo paga todos los que estamos acá, porque pagamos más cara a la luz, más caro el gas, más caro a todos. ¿Para qué? Para pagar los servicios de la deuda. Bajan los servicios económicos y aumentan los servicios de la deuda en el presupuesto general de la Nación. Tenemos un nivel de endeudamiento que hace que la economía argentina sea fuertemente vulnerable. Entonces, lo cierto es que lo que está generando este combo, que es aumento de los servicios, aumento del tipo de cambio, que son los dos elementos que generan la inflación en la Argentina, es mentira que la inflación está contenida por la política monetaria. Esto no es así. Lo que tienen es que no han parado de mover dos de los precios variables de la economía, que son las tarifas y lo que es el tipo de cambio. Entonces, los argentinos tienen aumento de tarifa, aumento de inflación. El gobierno les dice 15%. Arreglen por el 15%. Cualquier consultora le está dando que vamos a tener una inflación entre el 20 y el 25%. Entonces, otra vez, pérdida de poder adquisitivo al salario. Le han quitado 100 mil millones a los jubilados. Si hay menos ingresos para los trabajadores, menos ingresos para los jubilados y pensionados, va a haber menos consumo, menos mercado interno, mayor recesión económica. Este es el panorama de los argentinos. Por eso, va a haber muchísimos argentinos que el 21 van a estar marchando y movilizándose porque eso se va a construir o conformar en una gran asamblea popular en contra de la política económica del presidente.